Y la pregunta para ustedes es... Según la Real Academia Española, ¿cuál es la palabra que se refiere a la persona que está familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y se muestra abierta a ellas? ¿Cuál es la palabra que se refiere a la persona que está familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y se muestra abierta a ellas? ¿Román lo tenés? Todavía no. ¿Me lo podés repetir una vez más? Sí, claro. ¿Cuál es la palabra que se refiere a la persona que está familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y se muestra abierta a ellas? ¿Cuál es esa palabra? Piensa Alejandro, piensa Román. Los dos piensan. Y parece no aparecer la palabra en el caso de no saber, va raya. Si los dos ponen raya, se hace otra. Si hay una raya y una equivocada, se hace otra. ¿Puedes repetir el enunciado, por favor? Claro. Claro. La palabra que se refiere a la persona que está familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y se muestra abierta a ellas. Si los dos ponen raya, se hace otra. Lo mira Román, casi como pidiéndole la raya. Depende de ellos. Pero Alejandro sigue tratando de sacarla. Con dos rayas, se plantea otra. Román, lo tenés. ¿Alejandro? Yo no lo tengo, pero si te la querés jugar, me la juego. Le habla Román. Entonces, yo no lo tengo, pero si te la querés jugar, se la juega. Claro, con dos rayas se hace otra. Alejandro, que sigue pensando, ni contesta. Alejandro, entonces. Vamos con la raya, entonces, para no perder tiempo. De todas maneras, yo miro lo que hace cada uno. Ustedes pueden hablar todo, el otro puede hacer lo que quieran. ¿Puedo tirar una? ¿Cómo? A mí me interesa lo que muestran. Claro, si son rayas, se hace otra. Pero, por supuesto, la palabra que se refiere a la persona que está familiarizada con las culturas y costumbres de diversos países y se muestra abierta a ellas. ¿Román? ¿Alejandro? No, no la tengo. ¿Podemos la raya? ¿Podemos la raya? Vamos con la raya, entonces. Se miran los dos poner la raya. Borran y vuelven a escribir. Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras, hay que poner un número acá, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la palabra cabalística a la que se atribuyen efectos mágicos? ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere a la palabra cabalística a la que se atribuyen efectos mágicos? Número de letras. Y acá sí. Número. El número, cantidad de letras en total que tiene esta palabra. Alejandro, ¿lo tenés? Román, mucha suerte, den vuelta. Alejandro, Román, ¿cuánto pusiste? Cinco, Guido. ¿Y vos, Román? Cinco. La respuesta es Abracadabra, once. Borran y vuelven a escribir. ¡Ay, ay, ay! Nadie sube. Ahora poner la palabra, nuevamente poner la palabra. ¿Cuál es la palabra que se refiere? Al polígono, que tiene cinco ángulos y cinco lados. Román, Alejandro, Alejandro, Román, ¿lo tienen? Den vuelta. ¿Qué pusiste, Alejandro? Pentágono. Pentágono, Román. Pentágono. La palabra es Pentágono. Correcto. Borran y vuelven a escribir entonces. La palabra que tienen que poner. Es aquella que se refiere a volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía. Otra vez, por favor. Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía. Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía. ¿Lo tenés, Alejandro? Creo que sí, Guido. ¿Lo tenés, Román? Sí, Guido. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Qué pusiste, Alejandro? Previo. ¿Qué pusiste, Román? Retornar. La palabra es reducir. Reducir. Borran y vuelven a escribir. ¿Cuál es la palabra que se refiere a persona o cosa pesada y molesta? Persona o cosa pesada y molesta. ¿Cuál es la palabra? Persona o cosa pesada y molesta. 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 Román, Alejandro No la tengo Por la de Por la de Calla No, no la tengo Oído Vamos Raya De vuelta Raya y raya La palabra persona o cosa pesada y molesta es plomo Plomo Plomo, un plomo, un plomo Un plomo El aplauso para Alejandro Román porque borran y vuelven a escribir Según la Real Academia Española ¿Cuántos sinónimos tiene la palabra remolque? Como por ejemplo, acoplado Como por ejemplo, traslado Como por ejemplo, arrastre Pero hay más ¿Cuántos son? El número Cantidad de sinónimos que tiene la palabra remolque ¿Cuántos sinónimos tiene la palabra remolque? Como Acoplado Como traslado Como arrastre Pero hay más ¿Cuántos son? Hay que pensar Sinónimos de la palabra remolque ¿Lo tenés Alejandro? El número Sí, un número ¿Lo tenés Román? Sí Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Alejandro? Ocho ¿Cuánto pusiste Román? Cinco Hay alguien que tiene la correcta Alguien está en la final Acoplado Traslado Arrastre Transporte Acarreo Cinco Román está en la final 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 Final